Hola, ¿qué tal? Estimada audiencia, el día de hoy es miércoles 15 de enero del año 2020 y estamos justo cuando son las 3.45 de la tarde en nuestro tercer día de Snowmagedón aquí en la isla de Vancouver ustedes podrán ver a lo largo de los cortos videos que voy a hacer las condiciones en las que he decidido bajar a esta cañada para compartir con ustedes la maravilla del invierno en esta isla y también las condiciones tan duras en las que sea lo que sea cambio climático, ciclo terrestre, lo que sea las condiciones en las que este planeta nos pone a prueba a nosotros, los débiles humanos las condiciones son tales que decidí traer mi chamarra de invierno que uso para andar en mi motocicleta en mi scooter eléctrico mi motoneta eléctrica tengo muy poco tiempo de luz ya casi no me queda nada hola pero vale la pena porque esto es mágico y de hecho pienso venir mañana temprano cuando esta nevada se haga más grande voy a hacer videos cortos porque escuchan la sirena de niebla la sirena de emergencia de la bahía bueno como decía voy a hacer videos cortos porque hay muchos temas que tratar y también quiero hacer videos de las cascadas y del río mientras me queda esta muy poca luz si acaso 40 minutos de luz traigo incluso una lámpara de lámpara de casco lámpara de cabeza especial y una lámpara de bolsillo muy buena en caso de que me agarre la noche pero bueno este es un parque un bosque diminuto mientras otros se queman literalmente los incendios forestales otros más se inundan y otros más nos congelamos porque en este momento son aproximadamente menos 8 grados pero en el resto de canadá como en la provincia donde yo viví durante 15 años antes de mudarme a esta isla hace 3 años en este momento están sufriendo temperaturas que yo viví cada invierno eso no es nuevo de menos 50 grados centígrados nunca hice videos a esas temperaturas porque no creo que así creo que este canal tiene algunos algunos videos cuando yo estoy a esas temperaturas pero en esta caminata que espero dure lo suficiente vamos a hablar un poco de Irán obviamente actualizar y reempatizar ciertas cosas y hablaremos también de eso el cambio climático y lo que está sucediendo en algunas áreas del planeta simplemente para no dejar el canal descuidado ya que ustedes son muy exigentes entonces recuerden hoy esta noche se cumplen 3 días de tormenta aquí yo he ido a nadar al océano he ido a nadar a los lagos y he ido a escalar montañas durante estos 3 días ayer quise hacer un video y antier también pero las condiciones no me lo permitieron realmente estaba haciendo mucho frío y nadamos en un lago que estaba tan helado que no me dieron ganas de hacer video después de nadar simplemente quería vestirme y seguir andando para entrar en calor pero hoy en la noche están pronosticadas ráfagas de viento de huracán en toda la isla de hasta 120 kilómetros por hora entonces desgraciadamente es muy posible que veamos por segundo año consecutivo la triste destrucción de estos bosques en manos de la propia naturaleza porque cuando hay vientos a esas temperaturas árboles tan altos como estos que algunos miden caen hasta 70 metros de altura inevitablemente caen por cientos de miles vamos allá ese es el video número uno Irán cambio climático incendios forestales en Australia y otras minutas piensen en ello nos vemos en el número dos que es también nos vemos en el número dos ndes